Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me presento, soy el biólogo Alejandro. Estamos aquí para platicar un poquito sobre las tortugas marinas. En general, son ocho especies de tortugas marinas las que existen en todo el mundo. De esas ocho especies, solamente siete anidan en nuestras playas mexicanas. Y en el Pacífico tenemos cuatro. Desde la Laud, Carey, La Prieta, hasta la más común que sale a anidar en nuestras playas de Puerto Vallarta, que es la tortuga golfina. Su nombre científico es Lepidochelis olivacia. Esas tortugas, y en general todas las demás, se encuentran en peligro de extinción. Primero, por la depredación de los huevos, el consumo, mejor dicho, de predadores naturales, que es perros, mapaches, aves, etc. Y obviamente, tiene que haber un factor clave en la contaminación. Como hemos visto en demasiadas redes sociales, pues algunas especies de tortugas marinas comen el plástico, el cual se asemeja a su comida favorita, que es la medusa. Ellos la confunden, no ven la diferencia, entonces terminan comiendo plástico y mueren. Para ello hay demasiada campaña publicitaria, el cual, si ves una bolsa de plástico tirada en playa, pues recógela. ¿Cuál es la finalidad de nosotros hacer el programa de conservación y protección de la tortuga marina? Pues primeramente, conservar a la especie. Y lo que hacemos es recorridos nocturnos. ¿Por qué? Porque su temporada de anidación de la tortuga, en general, la tortuga golfina, que es la que anida en Puerto Vallarta, es de junio a febrero aproximadamente. Y los meses más altos de anidación es en agosto y septiembre. Tenemos hasta 50 tortugas por noche en ciertas playas de Puerto Vallarta. En todo Vallarta existen varias asociaciones civiles, tanto como el gobierno municipal de Puerto Vallarta, que se dedican al programa de conservación y protección de la tortuga marina. ¿Qué hacemos los biólogos? Patrullamos toda la noche, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, avistando las tortugas hembras, poniendo huevos. Ese recorrido nosotros colectamos los nidos de las tortugas y los sembramos en viveros de anidación como este que tenemos aquí, el cual está más que nada asegurado para que no entren depredadores naturales y obviamente los humanos. Colectamos esos nidos y los sembramos en esta parte, como aquí mi compañero lo pueden ver. Sembramos los nidos para encubarlos, tenerlos acondicionados a temperatura y posteriormente a los 45 días nacen las tortuguitas. Una vez que se siembran los nidos, en el lapso de 45 días, se trata de acondicionar todo lo que es el vivero con malla sombra. Ahorita nos falta un poquito acondicionarlo, pero se ponen malla sombras, ¿para qué? Para controlar la temperatura entre 20 y 30 grados. ¿Qué factor tiene la temperatura o cómo influye la temperatura en las tortugas marinas? Han escuchado hablar del famoso cambio climático, el calentamiento global, que hay unos que dicen que no es cierto y otros que sí es verdadero. ¿Cómo afecta en el sexo de las tortugas? ¿Qué quiere decir? Arriba de 32 grados estamos generando más hembras, por debajo de los 28 vamos a generar más machos. Desgraciadamente siempre estamos arriba de los 32 grados y estamos liberando más hembras que machos. Y algo curioso, la hembra en la especie de golfina necesita de 5 machos para reproducirse. Entonces si estamos generando más hembras que machos, tenemos ahí un serio problema. En el caso de la tortuga golfina ponen promedio 100 huevos. Hay algunas que un poquito más, un poquito menos, ya depende de la tortuga. Su proceso de anidación es desde que sale la tortuga del mar, deja un rastro, un caminito como si fueran las llantas de una cuatrimoto, un poco más anchas, sale la tortuga, busca un lugar donde ella pueda o desee poner sus huevos, más que nada la temperatura ideal. Esta tortuga es carva y hace un nido como la forma de un cantarito enterrado a 45 centímetros de profundidad, donde la tortuga entra a un estado de trance y desova o pone sus huevos, aproximadamente 100 huevos. Esta tortuga termina de poner sus huevos y tapa. Hay algunas personas que le conocen el famoso baile de la tortuga, pero la parte de abajo se llama plastron y ella compacta la arena más que nada para, de cierta manera, oxigenar la arena. Y obviamente camuflajear el nido de los depredadores. Es algo muy importante que hace ella. ¿Para qué? Para que tanto depredadores como perros, mapaches humanos, no encuentren el nido. Tapa la tortuga y se regresa al mar. Ahora, ¿por qué la tortuga pone gran cantidad de huevos? Es un mecanismo de adaptación, más que nada. ¿Por qué? Porque la tortuga sabe que cuando sale a la playa puede ser depredada. Entonces, como es demasiado lento su caminar, puede pasar eso. Entonces, pone demasiados huevos sabiendo que de ahí una o dos van a sobrevivir y regresan inmediatamente al mar. Todo ese proceso de anidación tarda 45 minutos a una hora. Ahora nosotros, o gente bonita que ve este video, ¿qué debemos hacer si nosotros avistamos o vemos una tortuga poner huevos en playa? Primeramente, no molestarla, no usar nuestros celulares con flash, porque mucha gente tenemos la costumbre de ir corriendo y tomarle una foto y la flashamos. Y la tortuga, como es un reptil, solamente mira hacia adelante. Si nosotros la flashamos, la tortuga se desorienta. Voy hacia los lados, se desorienta y le va a costar más trabajo regresar al mar. Es importante que ella regrese de inmediatamente porque nadan miles de kilómetros para poner sus huevos y tiene que regresar para poder alimentarse. ¿Por qué? Porque posteriormente pasan 17, 28 días y vuelve la misma tortuga a poner huevos en la misma playa o eligen otras playas, ya depende de la tortuga. Entonces es importante retirarnos de la tortuga 10 metros de distancia, guardar silencio lo más posible, dejar que ella haga su proceso y majestuosamente nosotros observar todo el proceso de anidación, que es algo muy padre. Podemos ver la tortuga bailar, podemos ver la tortuga llorar, podemos ver la tortuga hasta inhalar y exhalar más fuerte por todo el proceso y es natural que lo haga. Déjenla solita, puede hacerlo. Otra recomendación, si ven una tortuga, no se le suban arriba de la tortuga. Es muy importante no subirnoslo porque la parte del caparazón de la tortuga está adherida a la columna vertebral y al momento de nosotros subirnos, lo que vamos a dañar es su pulmón, que es su órgano vital, ya que la tortuga es un reptil y no son como los peces, no pueden respirar debajo del agua. Si nosotros compactamos ese caparazón, lo rasgamos, dañamos el pulmón y posteriormente muere la tortuga. Entonces yo los invito a que cuando vean eso, retírense, no flash, también orienten a la gente de que no lo hagan y posteriormente, si no hay un biólogo cerca de esa tortuga, no se preocupen. Créanme que es mucha tortuga las que salen y estamos tratando de siempre estar al pendiente de todas, pero en ocasiones son demasiadas que se nos sale de la mano y lo que les invito es que marquen al 911. Patrulla Verde está también autorizado para poder colectar esos nidos y llevarlos a corrales de anidación, principalmente al de Ecología de Puerto Vallarta, que ellos tienen más resguardo de nidos. Entonces pueden comunicarse directamente al 911 y comunicarse con Patrulla Verde y reportarle las tortugas. Y si ven que tarda un poquito, ustedes intenten quedarse lo más posible con la tortuga para que no haya nadie que se robe los huevos o quiera dañar a la tortuga o quiera tomarle fotos con flash. Posteriormente nosotros lo que hacemos con los nidos, una vez que los sembramos, nacen las crías a los 45 días y son liberadas al mar. ¿Por qué se liberan? Porque de inmediatamente cuando nacen están activas y tienen que irse, porque su reserva alimenticia les va a durar 3 o 4 días aproximadamente en lo que ellos encuentran un lugar para refugiarse. ¿Cuál va a ser su reserva alimenticia? El huevo de la tortuga es como una pelotita de ping pong. Va a tener mucha más yema que clara. Esa yema nosotros le llamamos vitelo o grasa remanente. De eso se va a estar alimentando a la tortuguita, se le adhiere a su ombligo o a su abdomen, esa reserva alimenticia, el cual se va a alimentar. ¿Por qué? Porque la lana no viene a enseñarle de comer, entonces por ende de eso se va a alimentar. Una vez que entra al agua, es su verdadera lucha. De 100 tortuguitas que nosotros vamos a liberar, solamente una llega a etapa adulta, las demás mueren, pasan a formar parte de cadenas alimenticias, ya que los peces están activos día y noche. Entonces esperemos que con esta pequeña explicación que les acabamos de dar, pongamos un poco de nuestra parte. Si ustedes van a playa, ven una bolsa de plástico, aunque no sea suya, tómense la libertad de agarrar la bolsa. Si ven tortuguitas también en playa, no las avientan al mar, dejen que solitas se vayan. Porque las tortuguitas de pequeñas son ciegas y se orientan solamente con el olfato o con el magnetismo natural de la luna o del mar. Y ellas solitas tienen que hacer su recorrido, porque se dice que la tortuga que hace su recorrido por el mar, cuando llega a etapa adulta, en el caso de las hembras, llega al mismo lugar donde nació o donde fue liberada. Entonces es importante acatar un poquito las reglas. Y pues de antemano es todo. Agradezco el tiempo que dedican a este video, que estarnos viendo. Mi colega también ahí, Eliezer, está dedicado aquí a la conservación. Lo que hacemos aquí es el nido, como lo hace la tortuga. La golfina escarba un poquito los pozos, hace la forma de cantarito enterrado a 45 centímetros de profundidad y deposita todos los huevos colectados en ese nido. Posteriormente se ponen una estaca, en la cual se le ponen los datos, el número de huevos, la hora que se encuentra, la fecha en la que se sembró y la estimada al nacer, como les recuerdo, 45 días aproximadamente. Sí se necesita apoyo en cuestión a esto. ¿Por qué? Desafortunadamente, como somos una AC, necesitamos recursos para poder hacer investigación y es algo muy importante. ¿Por qué? Porque en lo que es zona de playa, donde hay factor antropogénico, salen más tortugas a anidar, pero tenemos más problemática en cuanto a porcentaje de eclosión. Puede bajar, puede subir por el aumento de temperatura. Y en otras zonas que es virgen, por así decirlo, la única que queda es boca de tomates, la anidación baja un poco más, igual porque es más húmedo, tenemos un estero, tenemos el mar, diversas situaciones. Entonces las donaciones son muy bienvenidas para hacer investigación científica, que es lo que nos hace falta. Hay gente que lo hace, una asociación que se llama Retortuguera está donando dinero para hacer investigación en cuanto a porcentajes de eclosión, temperaturas y mucho más que se puede obtener información. Aquí en los campamentos tortugueros el trabajo es muy pesado. Cuando tenemos hasta 50 tortugas por noche, una sola persona, un biólogo, es muy pesado. Sí se necesita de ayuda, más que nada de manos, para que vengan, se involucren, participen con nosotros. Hay programas de voluntariado del cual si ustedes quieren participar un fin de semana o toda la semana completa, nuestros recorridos son de 10 de la noche a 6 de la mañana aproximadamente. En ese lapso es la anidación de la tortuga más que nada y que se necesita también. Necesitamos conseguir bolsas de tela. Actualmente usamos bolsas de plástico. Es algo contradicente porque lo que queremos es erradicar la bolsa de plástico, pero nosotros lo que hacemos con la bolsa es invitar a la gente que si tiene bolsas de plástico en sus casas y nos las quiere donar, son bienvenidas para poder reutilizar. Y todas estas bolsas cuando ya no se necesitan o ya no tienen un uso más, las reciclamos también, las mandamos al reciclaje. Pero sería más genial tener bolsas de tela. ¿Para qué? Para dejar de usar la bolsa de plástico como tal. En ocasiones los huevos pueden estar aquí. Cuando la tortuga ya le urge poner huevos, los deja muy arriba. Muy bien. Pero en general deberían de estar a unos 12, 15 centímetros de la superficie de la arena hasta donde se encuentra el primer huevo. Ok, ya encontramos el primero. ¿Se dan cuenta cómo está de hondo? Yo creo que fácil más de unos 20, 22 centímetros. Si no, es que hasta 30. Ahí tenemos el primer huevo. ¿Presionas? Sí. Tiene una pequeña falta de aire. Ándale, aquí se logra ver, ¿no? Esta falta de aire solamente lo tienen en las primeras 5 a 10 horas. ¿Para qué? La tortuga cuando avienta los huevos en una sola puesta en su cloaca avienta uno o tres seguiditos con fuerza y eso hace que cuando caigan a la superficie de la arena donde se encuentra el límite del nido no se rompan. Vamos a ir haciéndola de esta forma. Cuando encuentres un huevo vas a entrelazar tus dedos abajo del huevo. Mira, así como lo hago yo. Poco a poco y los vas sacando. La vamos a ir acomodando de este lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!